No te puedo creer, pularesera Somos horribles, no No puede ser, no te puedo creer Esto no puede... Gol de Bolivia ¿Qué? ¿Qué dijiste? Gol ¿Gol de Bolivia? ¿Me estás deseando? No No, yo no sé qué está pasando con esta selección ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Son jugadores Son jugadores veloces Y que en definitiva pueden generar problemas Aquí está el coche de la Llega de Catarán Y la aparición de la Caraña Para la primera serie Bueno chicos, así arrancó el video No pude grabar así desde el inicio Porque no había llegado a mi casa Estaba en la micro después del liceo Y llego, coloco la cámara Todo y gol de Bolivia No, esto no puede ser Si perdemos estamos fuera del mundial Si empatamos, para mí estamos fuera del mundial No podemos ni siquiera empatar con Bolivia Es que se le iba a ganar ahora Pero Gol de Bolivia Bajó el tremendo Oye ya, pues pierde, pues hombre Oye, ¿qué está pasando, hombre? Defina esta camiseta El mes de la patria Vamos, 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 vamos Dale Darío, dale ¡Dale! ¡Uuuh, chao! Si Si moja Siente, pese que no nació ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay, Gaby! ¡Gaby! ¡Va, va, Soso, va! Este otro que moja la camiseta de verdad ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Nah, qué mano! ¡Uy, chao! Lo malo es que el Soso es lateral No te la enteró ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va! ¡Dale, dale! Casi por la recera grande Y obviamente va a tratar de hacerse una cosa ¡Ah, eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está ahí juzgando! ¡Cállame la boca! ¡Cállame la boca! ¡Gol! ¡Qué pasó, hombre! ¡Qué pasó, hombre! ¡Qué pasó en la repetición! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Espérate, 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 espérate ¡Estaba mostrando la repetición! ¡Uy, qué hora ha lesionado! Yo quiero saber qué pasó ¡Ah! ¿Qué pasó? Se lesionó el arquero, po ¿Y qué tiene? Es que aquí Pudo haber hecho Fair Play, po No haberse A ver, para dar partido El Vargas Leval Me metió en el fondo Pero, es que ¿Cómo se iba a lesionar? Ahí, po Se cayó solo Se cayó, no se lesionó Sí, pues se tropezó, po Ah, y aún así Podrían haberlo parado Sí, po Ese se llama Fair Play Está llorando, ¿no? Podría haber No, pues no la van a anular Porque Se lesionó solo, pero Podría haber hecho Fair Play Para ver igual Pero fue gol Y no puedo parar Olé, olé, olé ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sí, boludo! ¡No te puedo creer, boludo! ¡No te puedo creer, boludo! ¡Somos horribles, no! ¡No puede ser! ¡No te puedo creer! ¡Esto no puede ser! ¡O somos, somos, somos un asco! ¡No puede ser! ¡Somos horribles! ¡Somos horribles! ¿Y se están riendo el imbécil? ¡Somos horribles! Podrían vivir todos cero fácil Oye, ¿cómo nos metieron un gol? ¡Oye, no puede ser! ¡Poludo! ¡No puede ser! ¿Cómo nos metieron dos goles Bolivia? ¡Oye, hombre! ¡Ay, está ahí el chalurrano! ¡No hace toalga no podía colar, mamá! ¡Aquí está Fernández, que ha sido una locura! ¡Y mira, lo que hace tercero se lo vemos subrayado que es el partido! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ooooh! ¡Esta ahí! ¡Travesaño! ¡De bicho! ¡Vamos, vamos, vamos, Chile, vamos, Chile, vamos, Chile, vamos, Chile, a ver si lo damos vuelta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No podemos fallar, no podemos fallar! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Sí, carnitas! ¡Oh, no te puedo creer! No quiero entrar, nunca. No quiero entrar. ¡No te puedo creer, Polaris, ERAO! ¡Volante del Toulouse y el cabezazo de Vargas! ¡Potente, pero sin la dirección adecuada! ¡Para la primera llegada de Chile en el segundo período es auspicioso si lo quiere buscar! ¡Por la fantasia! ¡Catalán! ¡No! ¡Uy, catalán de mi vida! ¡Muy al medio, Paulo! ¡Catalán! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡No te puedo creer! ¡Nuca! ¡Viste, no quiere entrar! ¡Ah, quiere! No quiere entrar, hermano, no quiere entrar, hermano, pero entró, ¿no? ¿Entró un poquito? No, no, no entró nada. Ay, que se te hagas, joder. Está siendo tiempo, tal vez. Ya, hermano, no quiere entrar, la luna. No, 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 no te puedo creer, no te puedo creer. ¿No quiere entrar, hermano? ¿Qué onda? Está adelantado, ¿no? Ay, pero igual es por malo. Ah, está adelantado, está terrible, adelantado. No entiendo con nada. Oye, pero se perdió un gol solo, Eduardo Bala. Buena. ¡Penal! ¡Penal! Para mí, la cámara que dieron no me pareció. A mí en el vivo me pareció penal claro en la reiteración. Creo que no es penal, no. No, le dio en la cara. ¿De chile? Nah, pues no, de serio. Ya, pero que no aburrimos en todo, no se puede. Nah, le dio seco en la cara. ¿Y cuál? No, si no fue apenas, si no fue. ¿Se le quedó en la cara? Pues el puto se se cuadraba, ¿no? Por el bar. No te puedo creer. ¿Cómo me vamos a hacer tan malo? ¿Cómo me vamos a hacer tan malo? ¿Cómo me vamos a hacer tan malo? Se le perdió un gol solo, otra vez chile. Le perdimos un gol de nuevo. Vamos a hacer más malo. Vamos a hacer más malo. Bueno chicos, final del partido. Ganó Bolivia 2 a 1 contra Chile en el estadio nacional, acá en Chile. No hay muchas palabras que decir. Perdimos con la peor selección del último año. Bolivia que no ganaba hace más de 30 años de visita. Todo el mundo siempre hacía el meme de que Bolivia siempre gana de local y de que de visita nunca ganan. Siempre pierden por goleada y creo que hoy es algo histórico. Perdimos con la peor selección que podíamos perder. Y ahora tenemos 5 puntos. Perdimos con Bolivia de local y creo que eso nos deja fuera el mundial. Creo que vienen en dos partidos complicadísimos en octubre con Brasil y Colombia que los vamos a perder seguramente. Y si suma a Perú ya estamos afuera. Podemos quedar afuera la eliminatura en octubre. Para mí hoy día se queda afuera. No podemos perder por Bolivia ni Sidney de visita ni de local. Y creo que es una vergüenza lo que pasó, el planteamiento y todo. Pero bueno. Somos la verdad. Somos muy malos. No tengo más que decir. Pero bueno. Si les gustó el video, dale like. Suscríbete. Que totalmente gratis. Nos vemos en un siguiente video.